Salve los años, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Paldeció la luz del sol al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran horror volverte a ver para llevarme destrozado el corazón con mil fantasmas al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy de frente a ti, parecemos ya ver dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.